Vamos a ver la diferencia de lo que se entiende como una función y una fórmula. La principal diferencia entre una función y una fórmula es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado, mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Yo podría sumar estos datos simplemente utilizando el operador de suma y poniéndole primero que nada para agregar una fórmula o una función, lo primero que tenemos que hacer es llamar a lo que sería el símbolo igual. Para ello podemos ubicarnos ya sea en nuestra casilla o en nuestro campo donde queremos hacer la suma o hacerlo directamente en la línea de fórmula. Para esto primero que nada siempre tenemos que seleccionarla y nos pondremos por ejemplo aquí en nuestra cinta de fórmulas y lo vamos a poner igual y vamos a hacer una suma de todos estos elementos. Ya teniendo igual yo puedo hacer por ejemplo, puedo hacer dos cosas. Uno, escribir directamente el campo, la combinación de campos, por ejemplo este 5 está en la D12 y vemos que el campo que yo estoy seleccionando se enmarca en azul. Y yo podría entonces sumarlo y poner el siguiente que sería el D13 y vemos que se pone en rojo el continuo, es decir el que yo he seleccionado. Esto lo puedo hacer de manera manual o puedo poner nuevamente la siguiente suma y yo seleccionarlo con el cursor el tercero, suma, el siguiente, suma y el último. Vemos que cada uno tiene un color distinto, esto es para diferenciar. Excel nos ofrece esta herramienta de diferenciación de selección. De tal manera que nosotros podemos identificar cuál es el campo que estamos seleccionando. Por ejemplo el azul está relacionado con el de 12, el rojo de 13, el morado de 14, el verde de 15 y el vino, no sé, de 16. Ya teniendo esto simplemente le voy a dar enter y yo ya tengo aquí lo que sería mi suma. Esta es una manera como yo voy a poder crear fórmulas, es decir simplemente sumando elementos. Yo estoy construyendo la fórmula a través de operadores. Otra manera es utilizar la función. La función ya como hemos dicho es una fórmula predefinida. Las funciones son pequeños macros prediseñados para realizar cálculos utilizando valores específicos denominados argumentos que van entre paréntesis. Esos argumentos se ejecutan de acuerdo a la estructura de la fórmula. Vamos a verlo en la práctica. Por ejemplo voy a hacer una suma aquí, igual. Para esto tengo que utilizar la misma herramienta de igual. Ya abriendo yo ya tengo que poner la función relacionada con la suma. En este caso sería suma. Vamos a ver que Excel me ofrece una ayuda. Me indica en función de las letras que yo he agregado las posibles funciones disponibles con esta letra. Si yo pongo la S evidentemente van a ampliarse porque ya no nada más tengo suma sino tengo incluso senos, tengo otro tipo de funciones más complejas. Vamos a ponerle suma y voy a dar tabulador para utilizar la primera. Veo que en la parte de abajo me aparecen dos, me parece una ayuda en la cual me indica la función que suma entre paréntesis entonces los argumentos. El primer argumento va a ser la lista de lo que yo voy a sumar. Yo lo que puedo hacer aquí es nuevamente poner cada uno, irlo seleccionando, escribiéndolos o simplemente seleccionar el primero, arrastro hacia abajo y Excel automáticamente me crea el rango de argumentos que yo pretendo aplicarle a esta función. Yo podría cerrar el paréntesis o simplemente darle enter y Excel automáticamente va a identificar que yo estoy concluyendo la función. Y vamos a ver que el resultado es exactamente el mismo que cuando yo creé la fórmula. Vamos a ver algo interesante. En la parte de aquí arriba de la fórmula, en la cinta de fórmula, yo voy a, o de función, yo voy a ver aquí la fórmula aunque el dato me va a aparecer en el campo. Lo mismo me va a aparecer en la función. Vamos a ver que aunque el dato aparecido, digamos como resultado, es el mismo, la forma como se obtuvo este resultado es distinto. Esto fue por medio de una función y esto se hizo por medio de una fórmula.